y qué onda people gamer, cómo están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien mi gamer taques, MKI Carrey, bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche del grupo C, donde en esta ocasión nos toca ver jugar a los chicos de Stark vs Fire Nation y bueno aquí como siempre, comentando con nosotros, MK of Tiger qué onda gente, cómo están, bienvenidos a otro live stream más y pues este, estamos este, ya, me distantié porque me puse a ver qué hizo Mobot aquí este, ya estamos listos para empezar el día de hoy en este último enfrentamiento donde vamos a ver a Stark vs Fire Nation y bueno, Fire Nation tiene un papel importante aquí, ellos ya están calificados en primer lugar pero ganándole a los chicos de Stark, que están actualmente en la segunda posición calificados este, ganándole por un 4 a 0 a Stark o un 4 a 1, le darían el pase automáticamente a Triumph si Stark logra meter dos rondas a Fire Nation, pues bueno, ellos son los que califican así es que, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ya en este video Dica, ya estamos listos para empezar, así es que vámonos Dica no esperamos a nada vámonos ya no esperamos a nada, ni a nadie, vamos a empezar ese enfrentamiento maleste, sexto y último enfrentamiento de la noche uff, y vamos a ver cómo nos va, ¿crees la verdad que estos chicos de Stark puedan ganar los chicos de Fire Nation? pues bueno Dica, vamos a, vamos a ver qué es lo que sucede y bueno gente, recuerden que no veo el chat, no estoy viendo nada, ni puedo dar saludos porque eh, eh, ando acá, pero bueno si Dica por ahí los ve, pues les manda un saludos una disculpa, pero ando dedicado yo a la transmisión a mí, ando a Bayotrocity, pero bueno, gracias, gracias eh, puto Bayotrocity, déjalo, anda haciendo spam aquí en el puto chat pero no viene a ayudarnos déjalo, le vamos a dar un pinche estate quietero, no, vamos a oírlos Dica vamos a escucharlos, mele les alevamos dos a Iris no se le escucha, we se metió uno directo al arco, se metió uno directo al arco ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, chileguilis ay, nomás buena, 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 agárralo, agárralo agárralo, agárralo, puchi ahí está, ahí está el pedazgo uy, qué buenas granadas Dica muy, muy, muy buenas y Fair Nation, primera ronda mele wow, 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 estuvo cabrón nos llegaron a choque todos así duro contra el muro, macizo contra el piso muy buena primera ronda y vamos a ver qué nos espera esta segunda ronda pues vamos a ver Dica, porque los de Fire ya empezaron bien, ¿no? vamos a oírlos vamos a escucharlos ya me metió aguanta, aguanta, aguanta se acabaron las piñas checal de piñas, sube ya no trascendí para checal piñas sube, 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 sube ya están hablando Dica, eh bájense, 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 bájense bájate, bájate no, qué buena granada no me mata, no me mata, no me mata no sé desde dónde estaba lanzada esa granada esas granadas, pero horribles, eh sí, no, ¿dónde está? horrible, en toda la extensión de la pelabona por poco, eh ya lo tengo, ya lo tengo muy bien por parte de Nike muy, muy bien ahí uf, sí, estuvo a nada, mele a nada de caer muy bien aquí y Sark saca la primera ronda mele, cuidado muy bien Dica sí, ya están hablando todos ya están hablando todos quizá por ahí tuvieron algún problema pero ya están hablando otra vez ya están hablando todos de manera normal y pues bueno, no pasa nada, ¿no? van a seguir jugando bien y todo este, no hay penalización pero a lo mejor tenían algún problema técnico no lo sé yo así es que bueno ya siguen aquí jugando así es que vamos a oírlos otra vez vamos no se meten hay que tirar al que se mete nada más se metió sigan lanzareando sigan lanzareando ya sacaron el arco aguanta aguanta Pushi ahí aguanta vamos a colocarnos buena Pushi ponete la piña expertos aguanta Pushi no avances trata de verlos antes de avanzar vienes, vienes, vienes no sé que lo hice para mí yo todavía tengo un nuevo enemigo localizado está uno aquí subiendo la grúa uy, cuidado con ese arco Dica qué cerca pasó ese arco expertos tomaron la piña rozando rozando si eh uy, agárrate la nacher agárrate la nacher Pushi no, el Pushi qué nombre tan chistoso me recuerda no, no, lo alcanzo a ver me recuerda el perrito de y Sebastián espera bien recho con sus pistolitas ese vato hay un impuente wey uy, pues está tenso y los chicos mira, los chicos de estar bien jugado si, muy buena granada hay por parte de expert muy buena granada y si tienen que andar estos chicos tienen que buscar rápidamente la baja rápida a Pushi Pushi está en serio los problemas no, Pushi ya saliste sí, efectivamente ya córrele cabrón no, no ¿a dónde vas? ¿qué haces ahí? no, bueno pero Pushi se aventó muy YOLO Pushi no, no puede ser ya había salido ya no había necesidad de volver a entrar Meles solamente esperarse a sus compañeros dale, dale dale no Nike muy bien ándale tú y tu mod putito bien ahí y la ventaja que tenían pues bueno se les va se les va de la mano con ese pequeño raro que hace en momentos este chico lo hace muy muy mal no entiendo el por qué cuando ya lo había hecho perfecto así que vamos a ver pero tienen que sacar una ronda más para calificar Stark sacando otra ronda Dica califica ya o sea con otra ronda más aunque no gane pero sacando una ronda más califica bueno pues entonces esta situación cambia totalmente los chicos de Stark prácticamente van a una ronda van a una ronda no van a una partida van a una ronda es totalmente accesible en estos aspectos y vamos a ver cómo lo hacen por ahí Romantic es que Romantic la apreta le encanta andar a Romantic sobre la gente y lo hace muy bien uy que bien menolo muy bien bien ya tengo mi próxima contratación uy bueno muy bien pero Nike se metió en muchos problemas una ronda Dica una ronda nada más necesita Stark una ronda para calificar ¿no? solamente una ronda ya prácticamente es nada Mele o sea es nada si te acuerdas de expresarlo es nada no requieres ganarle al equipo sino solamente sacarle otra ronda que bueno por ahora están haciendo imposible porque nadie le había sacado una ronda a estos chicos no es la primera ronda que le sacan y veremos si pueden sacar la segunda los chicos de Stark para lograr clasificar Mele a los Playoffs Uy vamos a ver si logran hacer algo destacado Uy muy bien bueno Fire Romantic no quítate cuidado 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 aquí porque dale vacu yo estoy más emocionado que ellos no puede ser hombre este chico Nike no tenía nada que hacer ahí atrás de ellos nada que hacer todos estaban adelante y estaban en una mejor posición ya era y buscar apretar pero todos juntitos no de esa manera dale vas eso no dica que bien eh no Zoe tiene que dica que mala suerte para los chicos de perdón que mala suerte para los chicos de de Stark dica muy mala suerte la verdad este no se quedan a una ronda dica a una a una ronda no lo puedo creer a una a una ronda a nada me lo sé eso es a nada se quedan a una ronda de calificar dica en segundo lugar los chicos de Stark increíble nada más les faltaba una ronda para calificar con este resultado triunf pasa por diferencia de puntos se van al último a cabrón le puse 41 está cabrón es nomás 4 este los chicos de triunf pasan pasan de manera bueno pues gracias a fire nation estos chavos califican Stark se quedó a una ronda de pasar dica a una lastimosamente para ellos y pues voy a ponerle las tablas para que ustedes vean de que estoy hablando con este resultado 4 a 1 los chicos de triunf escalan a la segunda posición si hubieran sacado una ronda más dica mira lo que hubiera pasado hubieran quedado ellos en segundo lugar por diferencia de puntos y por haberle ganado ellos a los chicos de este de de o sea por mejor posición en la tabla no y bueno dica pues que te puedo decir se van lastimosamente los chavos de 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 Stark pero bueno no hay penalización de ningún tipo para Stark así es que no tienen de que preocuparse yo pensé que andaba por ahí iba pasando algo raro quizá fue un problema técnico no hay ninguna penalización para ellos y pues bueno nos vemos en la siguiente liga gears launch y esperemos que les vaya mejor dica porque hoy se quedaron a muy poco de poder calificar y no jugaron mal dieron todo lo que tenían que dar dica pero algo algo les faltó precisamente y les faltó hoy una ronda para calificar dica una ronda y mira triunf perdiendo triunf perdiendo pasó dica qué cosas no sí qué gran qué bueno ni modo así es la liga no y es lo maravilloso de la liga de que pueda de que esté esta regla por las rondas y todo eso y pues bueno le toca pasar a triunfo y ya los veremos cómo les va a estos chicos en los playoff y bueno gente de youtube muchísimas gracias estamos transmitiendo para 240 personas en este momento así es que nos faltas tú vénganse el día de mañana domingo los esperamos en punto de las 8 de la noche así es que gracias gente nos vemos y pues nos vemos el día de mañana en la liga gracias gente de youtube nos vemos cuídense adiós bye bye chao chao